¿Qué es el fichaje de la jugadora? Al final creo que es una jugadora que defiende, que ataca, que puede atacar en distintas posiciones, que puede defender también en distintas posiciones, sobre todo en posiciones tan importantes como el cierre defensivo, que hace que no tengamos que hacer un cambio de ataque-defensa, que a día de hoy el balón humano cae más rápido y tenemos que tener siempre ese cambio de ataque-defensa que puede perjudicarnos y creo que con ella podemos evitar ese tipo de cambio y la verdad que estamos súper contentos. Creo que el club lleva mucho tiempo haciendo las cosas muy bien, que el equipo al final ha conseguido títulos, está en la pelea por estar siempre ahí arriba y creo que al final es un atractivo para jugadoras de esta calidad, de este nivel, el que le atraiga el venir a Málaga y el querer crecer con nosotros.